Mijita, me voy de viaje, ¿ya? No, no quiere saber nada de mí. Oh, my God. Qué chévere. Algo que siempre hago y les recomiendo bastante hacer es que todos los envases que son así, que se abren de esa forma o que tienen tapita rosca, les voy a poner. Chicos, buenos días. No se asusten con mi cara. Acabo de grabar, contra todo pronóstico, dos videos del canal. He grabado este video usando la cajita de BoxyCharm en su campaña con Tarte. E hice este look en honor a este mes de octubre Halloweenesco. No tanto de Halloween, pero decidí hacer ese tipo de look donde da la ilusión. Un lado con maquillaje y otro sin maquillaje. Ya no me voy a desmaquillar. Tengo que hacer un montón de cosas. Desde la mañana he estado poniendo ropa a lavar para llevar mi ropa lima completamente limpiecita. Y me puse a grabar video que les comenté. Y también he grabado el video de concurso del IneCharm para Perú. No sé si cuando vean este vlog cuántos días habrán pasado, pero ese concurso es hasta el 9 de noviembre. Así que si están viendo este vlog antes de esa fecha, todavía pueden participar. Ese concurso es en mi canal principal, Ines25. Pero bueno, ya no hablo más, chicos. Estoy atrasadísima, atrasadísima en todo. Es 3 de la tarde. Tengo que empezar a empacarlo una vez. Y esta mañana no encontraba mi cámara de vlogs. La tenía puesta acá en una de las maletas. Y yo buscándola como lo que dije. ¿Sabes qué? Ya no grabes nada y empieza a hacer las cosas. Y son 3 de la tarde, no he comido, pero igual no tengo hambre. Quiero empezar a empacar todo de una vez. Así que acompáñenme así cara, mitad maquillaje, mitad no. Como sea, acompáñenme en este vlog en lo que empaco para irme a Perú. Ok, voy a empezar a empacar las cosas del baño. Es decir, mis cremas, cosas del cabello, todo eso. Acá tengo mi iPad y les menciono que tengo el iPad porque aquí tengo la lista de todo lo que voy a llevar que pareciese bastante. Aquí tengo todo lo que voy a llevar. Vamos a la sección de cuidado de rostro. Ok, cuidado cabello, cuidado cara y cuidado cuerpo. Y mi kit de COVID, las cosas que debo llevar. Y pues bueno, empecemos una vez con esta parte. ¡Suscríbete al canal! Ok, esta es una parte chicos. Parece bastante, se ve bastante, creo que sí es bastante. Pero es todo lo que necesito para mi cuidado de piel y de cabello. Algo que siempre hago y les recomiendo bastante hacer es que todos los envases que son así, que se abren de esta forma o que tienen tapita rosca, le pongan una cintita para que terminen de sellar la botella. Porque a veces por la presión del avión, las cosas se tienden a abrir, por más que yo las pongo en bolsitas Z-plug, que no entra nada de aire. Pero igual, mejor prevenir para evitar cualquier accidente porque no hay nada peor. Que las cosas se derramen dentro de la maleta. Me ha pasado y es horrible. Así que, cintita a todo. Ok, parece poco, pero esto es lo que he avanzado. Hasta ahora, esto es lo que tengo aquí en mi estudio. Mi esposo acaba de llegar y me trajo estas cositas para llevarla a mi mamá. Galletas para mi mamá, velocinas para mis sobrinos. El tema es que siento que no voy a tener mucho espacio. Y estoy pensando llevar mis cosas de filmación para grabar videos cuando esté en Perú. Pero al final no sé si es que llegaré a grabar. O simplemente me llevo la cámara de vlogs y grabo con la cámara de vlogs. Pero es que la cámara de vlogs no tiene muy buena resolución. Entonces, no sé. No estoy muy segura de eso. Estoy pasando la información del video que acabo de grabar. De BoxyCharm con Tarte. A ver si lo puedo editar hoy día. Y dejarlo listo para mañana en lo que estoy viajando. Mi estudio se ha hecho un desastre. Voy a hacer lo posible para dejarlo más o menos limpio antes de irme. Y Jamie ya vino y trajo pollito. Es bastante bueno. Tenía de secar hace un ratito. Entonces, después de que comamos, voy a calentar un ratito la ropa. Si en caso se haya enfriado. Y voy a dolar toda la ropa. Y de ahí sacar la ropa que voy a llevar para mi viaje. Así que hay un montón de cosas por hacer. Ok, chicos. Dentro de las cosas que tengo que hacer hoy día. Bueno, ya no sé si alcanzaré a cortar las hojitas muertas de los plátanos. Creo que les he comentado. Pero en mi cuenta en TikTok es donde comparto todas las cosas de mis plantas. Mis frutas. Todos mis arbolitos. Y pues a la comunidad de TikTok les gusta. Porque básicamente mi cuenta en TikTok es sobre eso. El otro día les publiqué que mis papayas ya estaban listas para recoger. Y me sorprendí bastante. Miren esto, chicos. Tengo dos papayas. ¿Dos o tres? Oh, no. Tres. Tengo tres papayas que están más que listas para cosechar. Y es lo que voy a hacer ahora. Pero esto lo voy a grabar aparte en mi cuenta en TikTok para mis seguidores. Porque les encantó y se sorprendieron conmigo al ver tantas papayas. Así que ya les muestro después que las cosechen. Tres papayas. Miren qué cosa es esto. Y miren cuántas tengo acá y cuántas tengo allá. Tres papayas. Oh, my God. Qué chévere. Ok. A lavarlas. Y miren este zancudo ya pitándome. Lo maté. Ok. A lavar esto rapidito y sacar a Maximoli. Y abrigar y taparme bien. Porque ya empezó a oscurecer. Y los zancudos me están buscando. Aquí están las papayas ya lavaditas. De las tres papayas esta es la que está en mejor condición. Se siente durita pero creo que durita pero lista. Aunque por acá se siente bien dura. Todavía tiene un poco de verdecito. Pero tiene partes que están como que medias golpeaditas. Esta de acá está también lista lista. Pero tiene estas cositas feitas. Pero esto se corta simplemente. Esta es la que me preocupa un poco. Está toda bien pero de este lado está todo aplastado. Y está suave aquí. Y acá también está suave. Pero el resto está bien. Acá también un poquito. Al momento de pelar hay partecitas pues que no están tan bien. Simplemente se corta y ya está. Lo que quiero saber es si por dentro tendrá bastantes semillitas o no. Y qué tan grande es el huequito que tiene dentro. Mañana las voy a pelar y cortar para ponerlas en el congelador. Voy a hacer jugo para el desayuno de mañana. Y lo que sobre pues lo voy a cortar para guardarlo. Y prender papaya para las siguientes semanas, meses. Así como hice con el mango. Y ya vieron que tengo más papayas todavía. Otra cosa que les quiero mostrar es a esta niña. Maxi, ¿qué haces, hijo? Cuando pensé que el drama había salido de mi vida. Llegó Peace Lily a mi vida. Estas plantas son bien dramáticas. Ahorita está pero así. O sea, toda feliz. Llena de vida. Hace rato estaba allí. Mi esposo me dijo, oh my God, se están muriendo. Hay que darle agua y todo. Porque es bien dramática, chicos. Cuando tienes sed, las hojas se le caen todo. Así parece que estuviesen muriéndose. Le pones en su vasijita de agua. Y esta es la forma como las estoy regando ahora. Les estoy dando agua de esta forma. Y es la mejor forma, según he visto en internet. Y pues después de que media hora será, miren cómo está. Estaba toda aplastada y ahora está así, feliz. Y esta niña ha tomado bastante agua. Le puse todo esto lleno. Y se ha tomado prácticamente la mitad. Un ratito más y la saco. Y traigo a su hermanita que está ahí. Y también tengo que llevar a esta. Se llama Potus. Suena rara, ¿verdad? Pero se llama Potus. También tengo que darle agua a ella. Entonces, esta niña tenía bastante sed. Vamos a ver qué tal la otra. Y esta de acá. Todo esto antes de irme de viaje. Porque si no, estas niñas se mueren. Si no les doy agua en una semana. ¿Qué es lo que quieres? Ay, Maximiliano, es. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hay? No hay nada, hijo. A ver, no estás llorando. Ay, basurita. Ahí está. Ay, Maximiliano. Por un pedacito de su croqueta. Un pedacito, está llorando. Tiene el plato lleno de croquetas. O sea, tiene... Bueno, no tiene un montón. Pero tiene las croquetas ahí. Y quiere... Le voy a dar más. Y quiere la que está debajo del horno. Y ahí está. Bastante. Come tu croqueta, hijo. Así son estos niños. Mi esposo está lavando su ropa. Vamos a poner estas mantitas de Molly Max acá. Y aquí está toda la ropa que tengo que doblar. Y esta es la ropa también que voy a llevarme a Perú. Empecemos a doblar la ropa, chicos. ¡Vamos! I can't wait to leave this town Cause baby, I've been feeling down The cold nights just don't feel the same Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ok, ya terminé entonces de doblar toda la ropa. Me encontré 11 dólares dentro de mi pantalón. Estos son los conjuntos que voy a llevar. El conjunto moradito. De acá es solamente este pantalón. Mi conjunto rosado. Y este conjunto gris que viene con esta casaca azul. Ya que en Lima todavía está haciendo un poco de frío. Y pues donde está mi mamá, que es Chorrillos. Yo sé que esa zona es bien friolenta. Porque pues estamos cerca de la playa. Lo bueno de esto es que mi esposo me dice Que él va a estar súper ocupado estas semanas Con uno de los aviones. Están que lo terminan y todo. Eso es lo bueno. Él va a estar ocupado. Entonces no, no me va como que a extrañar mucho. Por así decirlo. Lo único por lo cual estoy triste Es porque voy a dejar a Max y Molly. Van a estar con la Dog Seater. Y a pesar que la pasan muy bien Pues algo que ella no hace con ellos Es pasearlos. Porque ellos son grandes Y pues él la podría empujar o algo así. O sea, yo sé que Max no es fácil de manejar. Yo lo puedo controlar. O sea, él no me gana en fuerza. A menos que me agarre desprevenida Y sí me tumbaría. No es que no me dé confianza Pero en parte estaría nerviosa. Si supiese que ella los está sacando a pasear Porque capaz se le escapa a Max. O Molly. O Molly se pelea con otro perro en la calle. O sea, entonces en lo que hemos quedado Es pues que ella los cuida Pero no los saca a pasear. Pero bueno, nada puede ser 100% felicidad o perfección. Por un lado hasta quisiera no irme de viaje. Quisiera quedarme. Porque me da, en serio, me da pena por ellos. Los voy a extrañar bastante. Y pues obvio también a mi esposo. Pero pues me hace falta un viaje Para despejar la mente Y pues salir de la rutina. Y mi familia me quiere ver. Yo también los quiero ver. Y pues hace más de un año que no los veo. Así que tenemos que separarnos Max Por varios días Maxito. ¿Qué hijito? Te vas a portar bien. No te vayas a comer ninguna gallina de Patricia. ¿Ok? La Dog Steer tiene gallinas. Y su perro mató un pato el otro día. Cuando me contó, dije Oh my God. Menos mal que no fue Max. Porque me imagino a Max haciendo algo similar. Y ay no, qué pena. Ya terminé de cenar. Estuve un rato en la habitación Jugando con ellos y con Jim. Quiero probar Y quiero darles este gigante Que compré la otra vez en Walmart. Esto creo que les dije en otra ocasión Que lo compré básicamente para Max Para cuando tenga que dejarlo solo por un buen rato Pero pues Mañana los vamos a dejar con la Dog Steer Así que les quiero dar esto ahora ¿Vamos a ver? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo! Para Max Miren cómo es por dentro Esta hijita ya El otro es muy grande para ti It was too big for Molly She couldn't eat it I have to give her another one I mean I mean the regular one Y a mí que me pican todos los días Hasta me había olvidado que tenía esto Tengo que agregarle más pads de alcohol Pero este es como que mi kit de medicina Voy a traer la ropa entonces Para empezar a guardar las cosas en la maleta No es que vaya a llevar todo esto Pero eso es lo malo Como es invierno La ropa que lleve Pues de una u otra forma Esa ropa gruesa Porque miren Un solo pantalón Pues me ocupa Un espacio grande Por ejemplo en este lado Tengo aquí el regalo de cumpleaños Atrasado de mi sobrino Las medicinas Las vitaminas para mi mamá Pongo este pantalón aquí Y ya tengo la mitad Del espacio cubierto Y aquí tengo los polos nuevos Para mis hermanos Ok voy a empezar a empacar entonces Y ya les hablo cuando esté a medias Espero terminar todo esta noche Quiero terminar todo esta noche Para mañana pues No estar a la apurada Y bueno Molly me vas a ayudar hijita Are you going to help me? Packing? Huh? Oh Molly ve las maletas Y se pone media rara Hijita me voy de viaje ya No No quiere saber nada de mi Ni de mis maletas Molly sabe Cuando ve las maletas Sabe que voy a viajar Entonces Oh bueno Sabe que me voy a ausentar Y que nos vamos a separar Hijita Que pasa negrita Déjame que quite esto Para que te sientes en tu silla Esta es la silla de Molly Y yo Interrumpiéndola ¿Te vas a sentar aquí? Oh ¿Quieres pipis? Molly le gusta ir a lugares Que normalmente no va Go vas pipis acá hijita Go pipis pipis Go pipis Porque en esta parte Pues no tenemos cerca Entonces ellos nunca van por este lado Solos Van conmigo con la correa larga Molly pues yo sé Que ya no se va a escapar Ni nada Así que Molly Si puede andar sin correa Acá O sea Sé que no se va a escapar Pero lo que me da un poco de temor Es si Molly ve algún animal O algo Que si pueda Ir corriendo Acá nomás hijita Acá nomás Acá nomás A Molly le gusta explorar Good girl Molly Un ratito la voy a dejar Que esté oliendo Porque sé que Cuando me ve con las maletas Se estresa Acá nomás hijita Good girl Mi negrita bonita Ok Molly Let's go inside hijita Los zancudos ya me están picando Molly come here Come here Good girl Good girl Good girl Molly Good girl Molly Miren su colita Como muere de felicidad Good girl Molly Ok let's get inside Come here Good girl